Vamos, vamos, ¿por qué no estamos grabando? Eso, eso ahí, eso ahí, vamos Un, dos, un, dos, tres, va Déjalo que vuelva Ay, ay, ay ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se aleó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere Y te, por favor, no le insista Déjala que juegue sola Ya no le insistas Ella muere Ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Y solo yo no Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí No, no Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez Dice Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá Y solo en ti uno Y solo en ti uno Súbete, súbete, súbete Ruche en la casa argentina Volverá, baby Ojalá que vuelva Se armó la recocha ahí Bueno, bueno, bueno Muy bien, muy bien Me encanta la canción Pero la tengo que aprender más Natural, natural Como yo me voy a decir Natural, natural Ahora nos vemos cantando italianos nosotros Sigue, estaré Como se dice